¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con algún personaje con el que no me haya pasado nada El versátil Salvaje 30% de robo de salud con armas de clase primitiva Empiezas con un palo No puedes usar armas de categoría superior a 2 ¡Hostia puta! Vale, esto puede ser bueno A ver Si empiezas con un palo Y no puedo tener armas de categoría superior a 2 Lo suyo sería seguir con el palo Porque el palo escala daño Por cada palo que tengas Por lo cual nos centramos únicamente en daño melee Porque escala con 1 de daño melee Sí, vamos a jugar con este tío ¿Vale? Peligro 5 Yo solo juego en peligro 5 ¿Vale? Yo no juego en peligro 1, ni 2, ni 3, ni 4 Peligro 5 que es la máxima dificultad Este juego es la leche, por cierto Si queréis Jugar uno de los mejores or survivors que existen Jugad esto ¿Vale? Brotato Halls of Torment Vampire Survivors Y yo creo que el próximo Death Must Die Puede estar guapo Entonces necesitamos velocidad de ataque Y... Un poco más Y daño melee, ¿no? Vamos a llevarnos el cupón Inyección no está mal Un 7% tampoco es tan bueno Vale, otro palo Esto está muy bien Vamos a llevar eso Vamos a bloquearlo Lo mantenemos ahí Un momento Vale 30% de robo de salud con las armas primitivas Eso es bastante, ¿eh? 30% de robo de salud No es que te cures el 30% del daño que haces Sino que tienes un 30% de posibilidades de curarte al pegar ¿Vale? Yo lo había entendido mal al principio Yo pensaba que te curabas el 30% del daño que realizabas Y no funciona así Armadura y agilidad también son atributos importantísimos con este personaje Bueno, con todos prácticamente Voy a llevar la armadura Otro palo Me llevo el alcance recogida Me va a llevar la suerte Y eso está muy bien también Cuanto más palos tengas, más daño ganan los demás Lo que es lástima que no poder tener más de categoría 2 Eso es una locura, ¿eh? O sea, hay que escalar el daño de forma infinita prácticamente Lo bueno Que vamos a conseguir las 6 armas de categoría 2 muy pronto Y ya nos olvidamos de armas Uh, cajita Nice Ok, dos niveles y una caja ¿Algo bueno? Daño elemental No, gracias La vida máxima es importante Dos de daño cuerpo a cuerpo Tres de agilidad ¿Algo mejor? ¿Algo mejor? Mira, 6 de vida Otro palo Eso es importante El alcance me da un poco igual 10 de suerte, cambio 2 de daño Me lo llevo Bueno, espérate un momento Mira, otro palo, fantástico Derribo, armadura, cambio de velocidad Y otro puto palo, perfecto Ya tenemos todos los palos ¿Cuánto daño hacen? 32 Ok 32 es bastante daño para el early Los palos son buenísimos en early game Buenísimos Hasta la oleada 12 o así Palos de categoría 2 te carrilean fácil Ya cuando empiezan a salirte los cerebros Que son los que buffan Y te salen las momias O te salen los que cargan acorrazados Ya la cosa se complica Y para bosses también Pues ya, también Ok ¿Qué me das? Agilidad Daño cuerpo a cuerpo Otro palo Me llevo la suerte La suerte es súper importante Aunque creas que no 2 de vida 5 de daño 5% enemigos Me lo voy a llevar también 5 de vida Cambio de recuperación La suerte Me gustaría llevármela también Es que la suerte es demasiado buena 5 de vida máxima Cambio de un punto de recuperación Es que no quiero Bueno, sí Mi fuerte no es la recuperación Sino el robo de vida Me lo voy a llevar O sea, el máximo que puedo tener Son armas azules ¿No? Duro eso Cajita ¿Por qué la suerte es tan importante? Porque conviertes el loot de los árboles En cajas ¿Vale? Eso para mí es bastante importante Y también aumenta la posibilidad De que los enemigos suelten frutas Y cajas ¿Vale? O sea, yo creo que es bastante importante La suerte También te aumenta La rareza De los objetos de la tienda La rareza De los atributos Cuando subes de nivel También O sea, la rareza De... ¡Uh! ¡Qué bueno! La rareza de esto ¿Veis? Uf, nueve de velocidad Buenísimo Uf Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien A llevar esto y esto ¿Vale? Y... Más enemigos Cambio de vida De daño Venga, me estoy calentando Poniendo enemigos 10% más de enemigos Tenemos ya en total Pero oye, no es tan mal Más enemigos También es más experiencia Cuantos más enemigos salen Pues Más experiencia ¿Entendéis, no? Como la maldición En... En el Vampire Survivors El atributo de maldición era Sale más enemigos Pero por consiguiente También consigues más Ex Oleada 6 Y tenemos ya 57 de vida ¡Mamá! Ok Qué bueno es esto Pierdo un poco de suerte Pero ganamos mucho Ganamos armadura también Robo de salud Otro palo Velocidad de ataque Cambio de daño me sirve Y el tónico también me sirve Muchísimo el tónico ¿Eh? Vale, buenísimo Olea 7 Vamos A los bosses Dudo mucho Que les matemos Por lo cual Vamos a centrarnos En Dogear De acuerdo ¡De acuerdo! A ver cómo se da esto ¿Qué juegaso, Lortato? Me tiene últimamente Super viciado Después de la 1.0 Que salió hace Cuanto un mes ya Me tiene viciadísimo Tío, este juego Estoy subiendo casi Que un capítulo diario Al canal ¡Mierda! Un chiquitín de loot No me da tiempo a matarle No le vi, loco Vale, eso es bueno ¡Hostias! ¡Hoy yo con un cuerpo! ¡Maravilla, tío mío! Velocidad de ataque Otro palo Esto no me lo puedo llevar A menos que combine Me llevo el tónico Esto me quita armadura No me gusta Vale, ya no podemos tener Más armas Esto es lo máximo ya El CERT está muy bien ¿Cuánto quitan las armas? 61 O sea, tengo que irme con 61, ¿no? Al final Ahora vamos a centrarnos en... Armadura y agilidad, ¿vale? Y velocidad de ataque ¿Por qué velocidad de ataque? Porque como escalamos Como escalamos Como nos mantenemos con robo de vida El robo de vida Cuanto más pegues Más se aplica ¿Entendéis? Entonces es lo que nos puede mantener Con vida en el final El robo de vida Así que nos hace falta Agilidad a muerte Un 60% Que es el máximo Y armadura Para reducir el daño Que recibimos Y con eso estaríamos Bastante, bastante bien Bueno Y daño si nos dan gratis También 6 de agilidad Estupendo Esto me gusta Esto también Esto también Agilidad cambia de cuerpo a cuerpo Tampoco está tan mal O le da 9 Que tenemos 3 de armadura 10 de agilidad Poquísimo, ¿eh? Sobre todo la armadura Eso es poquísima armadura Hay que buscar más Tengo que ponerme por lo menos En 20 o 30 30 es demasiado Pero 20 Y agilidad del cap Es 60 Lo bueno Que tengo un porrón De vida Que juegazo Gente Otra arma Que funciona muy bien Con Con este personaje Yo creo que es el tirachinas Porque el tirachinas Rebota entre enemigos Aunque claro Al ser solo categoría 2 Rebota creo que dos veces Dos veces tampoco es Tampoco, ¿eh? Tampoco es tampoco ¿Esto está bien dicho? Vale Me dio la velocidad Busquemos un atributo Robo de salud Ya tengo un montón Voy a llevar esta armadura Porque si regoleo Seguro que no me sale Esto está bastante bien Esto no es malo Pero Relleno Esto me da vida máxima Pero Me quita velocidad De movimiento Bueno, no está tan mal Esto está muy bien Me quita más velocidad Voy a pillar este Perder más velocidad Yo creo que no renta La velocidad es un atributo Súper importante Armadura Solo ha ganado un puntito Necesito más armadura Tío Más importante que el Más importante que la agilidad Es la armadura Pero con mucha diferencia Porque más adelante Los impactos duelen Duelen mucho Y también depende del bosque Te toque Lo puedes pasar mal Te he visto chiquitín Te he visto Muerto Vale Ok Buenísima oleada Dos de ingeniería Matar un árbol En una torreta Es gratis, ¿no? Venga, es gratis también Esos 16 de años Son maravillosos Tres de armadura Bien Bien, 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 bien 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 Eh Tres de... No Armadura, chicos Crítico Uf Ocho de vida No El sebo está muy bien Estos dos están Decentes Perder más... Bueno Venga, va Venga, va Esta es oleada de horda, ¿no? Uy, las momias Cuidado La torreta es gratis No voy a pillar ingeniería Está claro Pero oye Algún enemigo se carga la torretida Y no está mal Oye, si puedo pillar crítico gratis Creo que también lo podría pillar O debería Es que fíjate Lo que pego con críticos 180, eh Oye, no ha escalado mucho La cantidad de enemigos Mucho y muy rápido Pero veis lo que tanqueo Gracias a la armadura que he pillado Y aun así las... Mierda Aun así las momias Me hacen polvo Bien Bien, conejito Está muy bien Bien No Armadura o algo Velocidad Ataque Me gustaría, eh Vale, va a pillarla Hay que buscar armadura Eso está bastante bien Armadura cambió velocidad Bueno Eso estaba de puta madre Tío, necesito armadura No me están dando Daño cuerpo, cuerpo 39 Esto pegan Pegan 116 Los palos Es que los palos Los palos revientan, eh Cuidado que no me lo voy a pasar Es que me han dado mucho daño a melee Pero antes de la oleada del boss Necesitamos Más armadura Por lo menos 15 Me gustaría Me gustaría por lo menos 15, gente Este como mínimo, vamos Para sentirme más tranquilo Y luego intentar buscar más agilidad ¿Vale? Después de la armadura Pienso que la agilidad es lo más importante Porque la agilidad te permite evitar completamente un daño Y eso creas o no Joder Es la hostia Vale, otro nivelito Vale, busquemos armaduras en el level up Vale 3 de armadura Que de puta madre Vale 12 de daño Tampoco está tan mal esto, eh Pero daño creo que vamos sobrados 6 de agilidad Vale Más agilidad Estupendo Cojonudo Y esto me da bastante recuperación de vida Que no está mal realmente, eh Vale, armadura nos ponemos en 13 Bien, agilidad 21 Bien, bien Lo único que ahora me he quedado muy corto de velocidad de movimiento, eh Y eso es malísimo Para las oleadas finales Que salen las momias Con Con bufo de cerebros Y corren que se las pela Y pegan muchísimo también Cajitas Una cajita por ahí Qué lindo Vale Me siento fuerte, eh Vale Me siento muy fuerte Muy bien Cuatro velocidades De puta madre Reconexión No, tío Tres más de armadura Voy a llevar el hada Además el hada no me da ningún perjuicio, ¿verdad? Claro Me da recuperación de vida por cada objeto de categoría 1 distinto que tenga Tengo 13 Y me quita regeneración por cada objeto de categoría 4 No tengo ni uno Así que cojonudo, mira Hemos ganado algo de vida Recuperamos uno cada 0,7 segundos No es mucho, pero está bien Vale Olé a 14 Nos ponemos en 16 de armadura Yo creo que al boss me lo puedo hacer Me gustaría llegar a 100 de vida 100 de vida Los 60 de agilidad 20 de armadura Y con eso creo que puedo aguantar Sin tener que matar Y si mato, mejor Pero si no puedo matar Al menos tanqueamos Con esos stats Tanqueamos de sobra Vale Vienemos ahora A ver, depende del boss que me salga Depende del boss que me salga Estoy jodido, ¿no? Como salga el cocodrilo Voy a comer bordillo, ¿eh? El cocodrilo me parece El boss más difícil del juego Bien 9 de agilidad Estupendo Esto está muy bien Pero viene oleada de boss Y esto es una locura Utilizarlo en oleada de boss Le puedo llevar esto y esto Si de crítico cambio 3 de daño Esto está mal, ¿no? De hecho, estos dos Están muy bien 8 de vida No Más robo de salud Tenemos ya un montón, ¿no? Me olea de boss A ver, ¿qué boss es? El cocodrilo Es que es increíble, tío A ver Lo bueno es que Es más o menos débil El cabronazo, ¿eh? Bueno, poco se habla De la reventada que le acabo de meter Poco se habla, ¿eh? Ya está, muerto Poco se habla De la reventada Que le he hecho Es que voy bastante tanque, ¿eh? Como se nota la armadura Y la agilidad Y el robo de vida Por cierto, los bosses Si les matas Te dan un objeto legendario De categoría 4 ¿Veis la caja que es roja? Arriba a la derecha Esa es la caja del boss Es un objeto de categoría 4 garantizado Y como sea bueno El mamut Dame el mamut Bueno, la capa está muy bien La capa está increíble 5 robo de salud Increíble la capa Nos ponemos 50 de agilidad Ya está Eh, 12 de daño El cebo está muy bien Este está cojonudo La tarta me la puedo llevar ¡Oh! El mamut chiquitito Quería volar 20 de daño cuerpo a cuerpo ¡Pfff! ¡Mamá! Probaba y probaba Y no podía volar Una patata A su amiga Le quiso ayudar Y de un quinto piso Le hizo saltar ¿Qué pasó? ¡Mierda! El mamut se hizo mierda Vale, creo que voy bastante fuerte Y bastante bien en todo Vale No quiero cantar victoria Pero creo que esta run Está garantizada ya, eh Con los atributos Que hemos pillado Hemos tenido mucha suerte Tres cajas ¿Cosas buenas? Agilidad Me gusta Más agilidad Listo Tenemos el cap de agilidad Velocidad de movimiento Gracias El puto mamut Bestial Bestial Daño por el cuerpo 65 Contra 53% ¿Esto pega? 158 Ok Me curó más con las frutitas Qué bueno todo, ¿no? Qué bueno todo, ¿no? Qué bueno todo Qué bueno todo Quiero esto Hola 17 Vale Mete unas hostias Impresionantes Oye, ¿cuánto crítico tenemos? 25% de crítico Además Vale, estas son las momias Que os digo yo Bufadas con cerebros Corren un montón Y hacen un montón De daño Y si tienes poca velocidad Se te pone encima Empieza a hacerte daño por segundo Sin que le puedas matar O si no tienes suficiente daño Para matarle Y mueres instantáneo ¿Vale? O sea, llegar a estas oleadas Sin velocidad de movimiento Me parece un suicidio O si llegas sin velocidad de movimiento Que al menos seas una puta bestia Que lo one shotes todo Como estoy haciendo yo ahora Porque si no os lo digo Esos cerebros Bueno, las momias Con los cerebros Bufados No, no, no No te lo pasas Ni de coña ¿Vale? Es que ni de coña Vale ¿Qué me das? ¿Cuatro cuerpo a cuerpo? No, busquemos defensa ¿No? Mira Ah, no, agilidad Tengo el cap ya Pues mira, armadura Me llevo el cinto Diez velocidad de ataque Recarga de estructuras No, los árboles Nah Repeticiones Nah 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 Armadura Ya estaría Mire vos ¿Cuál es? La mosca Vale La mosca es un poquito Puñetera Pero le estoy pegando Una paliza ¿Qué sentido tiene? La paliza Que le acabo de pegar La mosca ¿Y esta paliza? Chicos Esto le da también Jodida, eh Con los chiquitines Estos que corren Un montón Y cargan Bufados Durito ¿Qué hora es? Por cierto Vale Me tengo que ir a nadar Chavales Estoy yendo todos los días A nadar Para ponerme un poquito En forma Como me gustan Los horse survivors Yo sé que hay muchos Detractor de este género Pero a mí particularmente Me encanta La capucha Retromation Retromation es un youtuber Tío Me haría tanta ilusión Que algún juego pusiese algo mío Dentro de su indie Qué suerte tiene este hombre 12 velocidad de ataque Por cada uno de agilidad Dios Claro, pierdo alcance Velocidad de ataque Tenemos 200 Con el robo de vida Somos inmortales Habría que subir El alcance De alguna forma Hostia Cañón de cristal Duro esto Hay que subir al alcance 30 de alcance Perfecto Además velocidad de movimiento Qué rico Esto me lo puedo llevar Y esto también Vale Me he quedado con 88 Bueno, menos 88 No puedo hablar, coño Menos 88 de alcance Que tampoco es tanto No, la velocidad de ataque Que tengo La velocidad de ataque Que tengo La capa de Retromation Mamá Es que tiene tanta suerte También con los objetos De categoría 4 ¿Cuánta recarga Tienen los palos? Tiene recarga De 0,35 Me encanta la build de palos Es difícil hacerla funcionar Porque funciona más en early Pero si no consigues escalar bien En late game Se queda muy corta Pero como te sacan Los atributos correctos Llegas a late game Y la build de palos Es una locura Y fijaos que son palos De categoría 2 Que todavía puedes evolucionar De categoría 3 De categoría 4 Quitan 200 Ahora mismo casi Me falta crítico Me faltan muchas cosas Nada de locos Dos cajas Ah, nope Venga, 20 de alcance También Recuperación de vida Vale, me la voy a llevar ¿Y aquí qué me das? Vida máxima O alcance Me quito el alcance negativo Me llevo esto Me llevo esto Me quito armadura A cambio de crítico Why not? Pegamos muy rápido Y me voy a llevar Esto y esto Y ya estaría Mire, recuperación Nos quedamos a cero Olea al final Loco, la paliza La paliza, gente ¿Qué es esta paliza? ¿Alguien me explica? ¿Qué sentido tiene? Vale, cuidado Tampoco te calientes Vale, uno menos ¡Qué bueno! Me lo he pasado Que hemos sacado El hacha El robo de salud 40 Claro, 40% Porque tiene el 30 de esto 175 Pues ya estaría Mis panitas Esta es la build ¿Vale? Bastante roto El salvaje Pues un personaje menos Me quedan Los que están en gris ¿Vale? O sea, estos que están Como en doradito En beige Estos ya están terminados En peligro 5 Los que están así En gris O sea, porque Aún no me lo he pasado Con ellos Este, por ejemplo Me lo he pasado solo En peligro 1 ¿Vale? No, en peligro 0 Perdón Y este me lo he pasado En peligro 3 Por lo cual tendré que Pasármelos en peligro 5 Peligro 5 también Pero bueno Gente, brotato Tenéis muchos más vídeos En el canal secundario Si queréis más de esta serie Y poco más Nos vemos en el siguiente Dejad un like, coño Chao ¡Suscríbete al canal!